Iba a decir un chiste negro, a mi si me gustan los animales por eso vivía en Venezuela Es un poco negro Un pedacito de pan rosado aquí ¿Qué te parece? Yo no puedo, yo no puedo Ábrele un par de huecos a un basco Un pedacito de pan rosado aquí Un pedacito de pan rosado aquí Trae dos, pero no de 70, trae el otro Decisión ejecutiva Trae de dónde estás Ese está bueno Y el porto Y el postre Un pedacito de pan rosado aquí Si traerías un carbón también estaría Un pedacito de pan rosado aquí 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 y 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